En exclusiva para TBS Noticias, el propietario del Club de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Curi Grajales, comentó su punto de vista ante la polémica de sus declaraciones de que se llevaría a los Tiburones Rojos del Estado. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te agrede? Cuando una persona que dice que no va a apoyar a los equipos profesionales para nada, ¿cómo se siente uno como un empresario, un veracruzano que invierte todo su dinero para tener, ¿cómo se puede decir?, un equipo que le dé a Veracruz lo que muchos años no se los habían dado y que llegue un candidato como ese Miguel Ángel Cruz diga que no va a haber apoyo. No quiero dinero económico, pero ustedes saben que el gobierno debe estar al pendiente de toda la gente que viene fuera de Veracruz, que vienen a ver a sus equipos, seguridad, los revendedores que hay afuera, siempre nos dejan. Yo qué confianza le puedo tener a una persona así, que llegando por ser priista va a haber persecuciones. Yo no tengo la culpa de ser priista, soy priista y de hueso colorado y con todo mi corazón, pero que no manden amenazas de que no van a apoyar a los equipos profesionales. Si la gente, el Veracruz es de todos los veracruzanos y viene gente de fuera cada 15 días a ver los partidos. Yo creo que no hay que mal manejarlo y decir a la gente que bueno, mi enojo sigue definitivamente, que estoy con Héctor Llunes a morir, que nos puede ir mejor a un servidor, a toda la gente que llega a vender, a todos los comercios, a los taxistas. Es una derrama económica muy grande la calle en Veracruz por los tiburones. Eso ocasionaría que mucha gente se quede sin empleos y lo pueden preguntar, pero no es con los aficionados. Los aficionados merecen mi respeto, todo mi respeto, todo mi cariño, toda mi lealtad. El problema es con el señor que dijo y atacó a los tiburones. No le gusta el fútbol, pues no es mi problema. Para TBS Noticias, tvsureste.com